Hola, soy India, en FXRZL. Buenos días, ZC de guerra. Hola, ¿qué? Hoy día, 5.5. RZL. Cuando enterado el rally, y hoy dice que su rally fue a usted. La zona se le tiene el vecino a la guía 23KM, no. Ahí está nada de marruendo porque el rally siempre es la zona, es que tiene nadie, pero está todo aquí. en el momento en el momento en victoria pero si de nada haciendo el mito de un 40 metros hace rato que nada mas levanto a Benny unos guatapazos es del modo que hemos estado en contacto bueno este Silvio justo en escucharte camarada hay un modo de frecuencia pero esta bueno por allá ahi traigo la Wilson ahi traigo la Wilson ahi estan unos vecinos que hace rato que ayer estaba muy feliz antes de haberme escuchado porque hace como 8 años no nos haíamos allá en el 555 si voy allá con allá en estacionamiento no no hay nada porque la móvil se escucha bajito jajaja y mejor me voy allá frecuencia mas solito si nada alcanzamos a saludar a la gente o al repetidor ahí en 29 ahi en el Ham este ya estoy bien Cirilo y no ya lo que andes acá los canales pública seguimos haciendo la buena mezcla como de que no en noviembre 6 de Radio Tululima de QC2 Yankee Whisky India terminando ahí el QSO y por allá Ander Martín nada más que se baja se sube de la móvil y le ha de haber dado un tirón la señora para abajo de la móvil ahí en rincón de robot a lo mejor no estará de salir el amigo la Alfa ICO5 de estilo Charlie nos vemos Cirilo buenas tardes desde Zacatecas ahí para Sacramento California aquí C2 Yankee Whisky aquí estáis amigos ok ok a 31 minutos a 31 minutos a 31 grados a 31 grados a 31 grados a 31 grados cerrado ahí con el web ah, acá está más bonito acá está más bonito son como 65 grados el águenco está bastante pan pero ahorita se calma la polvares en un ratito nos vemos Ciro 730